Dan más visión Deportes, noticias, actualidad Familia, comunidad Dan más visión La imagen de nuestra Huasteca Buenos días, muy buenos días Las 7 de la mañana con 2 minutos De este viernes, viernes 8 de abril del 2022 Hoy es Día Mundial de la Salud También San Juan Bautista de la Salle Llegamos a la semana 14, 14 de este año Con 97 días transcurridos Faltando 268 días para que se termine el año Saludo como siempre y con mucho gusto a mis compañeros y amigos Nuestro querido Petro Urbano, Don Octavio Castillo Mendoza Y por este otro a nuestro buen voz joven Así como a todos aquellos que a través de la magia del internet nos ven y nos escuchan En diferentes partes de la República Mexicana y del mundo donde llega nuestra señal Fuerte abrazo a los habitantes del pueblo mágico de Jiritla Que se preparan, hemos estado platicando con ellos fuertemente Para este periodo vacacional A la Naranjera Matlapa Al Canal 4 de Tampacán A nuestros amigos de San Martín, Chalchicuautla Y a las delegaciones hermanas de Chapulhuacanito y Tamán Recordarles, decirles, manifestarles Que Tamás TV se transmite totalmente en vivo Desde nuestros estudios ubicados en la avenida Morelos Número 6 del populoso barrio del Carmen En Tamazunchale, San Luis Potosí La Sultana de la Huasteca Y para su mayor comodidad repetimos nuestra programación En muy distintos horarios Muy contentos, muy complacidos Una mañana sabrosa, una mañana fresca En donde los pajarillos te levantan con el ánimo tan grande Los que tenemos la fortuna todavía de escuchar Ir despertar con esa sinfonía Que es oro puro al oído Buenos días, mi querido doctor Jaime, fíjate que es uno de los privilegios Que todavía nos tocan De las emociones grandes Escuchar el canto de los pájaros Yo siempre me he preguntado Bueno, ¿qué pecado habrán cometido los pájaros Para tener que andarnos acompañando aquí en esta En este averno de perversidades Pobrecillos Y en la mañana, fíjate que la sorpresa Fue que escuché unos picametates Tres picametates estaban ahí Llegaron a Soyotla Y esos pajaritos pues Yo no sé si andaban despistados O presagian algo Pero esos eran los que Se anticipaban a la lluvia Llegaba el agua Ellos llamaban el agua Y la gente le daba gusto Cuando escuchaba A estos famosos pajaritos Que están en extinción Pero que ahora Hace rato los escuché Y en Soyotla Y dije Ah caramba Pues seguramente va a llover Aunque sea tantito O en alguna parte del mundo Vaya a ver Como luego decía Nuestro finado Loncho En alguna parte del mundo Serán las doce del día Y yo también ahorita Que dijiste viernes Yo estaba con la idea De que era domingo Y ese es un este Es un mal presagio Porque así empezaron La pandemia de amnesia Allí en cien años de soledad Empezaron a considerar Que los días no pasaban Y que se había detenido el tiempo Y invito a la gente Que vea ese libro Pero fíjate que El día está todo dar El agua El aire El sol El barro Decía Juan Manuel Serrat Lo que no está bueno Es la especulación Que están haciendo ahí Los dueños De los estorbos bonitos Y los ambulantes En torno Al precio De las cosas Que están dando Claro Que compren Que se dejen Pero Hay una escalada Increíble de precios Y por eso Quiero hacer mención De algo Que me llamó mucho La atención Hay una panadería Ahí se llama Pastelería Ale Y lo digo Saludo para las Las trabajadoras De ahí Dos Damas muy Atentas Ellos siguen dando Los bolillos A peso Y el pan más caro Es de cuatro pesos Cuando por acá Ocho pesos Y ellos están pagando Renta Y están pagando Todos los servicios No sé Cómo le hacen Pero Preguntándole una de ellas Me dijo Bueno es que el bolillo Es primordial Para eso Es el sustituto De la tortilla Las tortillas Ya andan Treinta pesos Pues Un bolillo de peso Puta Si nos saca De una bronca Hay que ir Pero además Están muy sabrosos Ya parece comercial Pero no Vale la pena Es un estímulo Para la gente Que hace bien Las cosas Y no está Tratando de Horcar a la gallina De los huevos de oro Nosotros somos Somos un espacio De promoción De desarrollo económico Fundamentado En el comercio Principalmente La actividad económica Primordial Pero con esas actitudes De la especulación Y donde nadie No hace nada No sé si haya Empresas que se dediquen Antes había Algunas instancias Gubernamentales Que recorrían Y sancionaban A los que se estaban Este Creando ese crimen Porque es un crimen La especulación Pero pues ahora Parece que no Estamos en Libre comercio No sé que Canigos está ocurriendo Pero cada quien Le pone el precio A las cosas que quiere Y si quieres Cómprale Y si no Pues te quedas Con las ganas De consumir algo Un saludo A la gente que quiere A nuestro municipio A nuestra región Que se siente Huasteco de corazón Y pues este fin de semana Vamos a disfrutar El domingo de Ramos Que ya se avecina Sabroso Una tradición aquí Y hay que comprar Lo que el pueblo produce Ya la primavera Le estaba haciendo estragos A la mente De nuestro querido doctor Cuando habla De dos muchachas Bien puestas Ahí Espérate Despacito No Son empleadas De una Por cierto Es nueva Esta panadería Está ocupando El lugar De la esquina Más dulce De Tamazuchel Y efectivamente Los precios Ahí están Obviamente Platicando Con ciertos sectores Ahí de los panaderos Pues dicen Podemos hacer Lo más barato Pero obviamente La calidad No va a ser la misma Y puede ser Tiene sentido Usted puede comprar Un carro Los carros Son de diferentes precios Una chamarra Un pantalón Una camisa Todo depende Si lo vas a comprar Acá En algún lugar Más baratito Pues obviamente La calidad Va a diminuir Pero que bueno Que bueno Que en este momento Aquí tengamos lugares Porque finalmente El pan Es el alimento Como tú dices Y también Escuché Y con un sonido Están anunciando Mantenemos a peso Mantenemos a peso Como diría El PIM A peso Ahí en el INE Un saludo Para don Beto Medellín Gracias Don el famoso Roberto Medellín Rangel Que seguramente Nos está viendo Esta mañana Pero mi querido Pepe Creo que es interesante Una mañana rica Sabrosa Que incluso Vienes disfrutando Ahora sí Allá de las alturas Del fraccionamiento Buenos Aires Así es Jaime Buen día Buen día Saludar a todos Nuestros seguidores Y que bueno Eso que comentan Mira finalmente Los bolillos Con frijoles Y queso Cualquiera Real sabe Re bueno Y con huevito Con chorizo Aún más Así es que Por ahí Ahora sí Que el gusto Se rompe En géneros Hay de todos Los sabores Y tamaños De bolillos Pero bueno Este fin de semana O este viernes Ya hoy Oficialmente Inician las vacaciones De Semana Santa Recordar que aquí Entramos un chale Por Diferentes Estas causas Que se vivieron De situaciones De riesgo Pues ya los Chamacos Prácticamente Toda esta semana Ya iniciaron Sus vacaciones Y bueno Ya se empieza A generar Mayor movimiento Esperamos Que esta Cuestión De En Tamazunchale Pues lleve A mayor calma Y que bueno Empiece a generarse El movimiento Esperado Una temporada Vacacional Donde pues ya Después de dos años Se vuelve A aperturar Esta situación De poder ofertar Los servicios turísticos Y que Tamazunchale Es sin lugar a dudas Un lugar Donde se genera Mucha economía A raíz de esto No tanto por lo que Aquí En cuanto a actividad Se pueda realizar Sino hay que Recordar que Tamazunchale Es un lugar de paso De muchos visitantes Que van a recorrer La Huasteca Potosina Y que bueno Con esta apertura Se espera Nuevamente Que haya la alza Esta situación Y bueno También este fin de semana Recordarles Que es precisamente Este domingo Diez La famosa consulta Ya para ver Si sigue El voto de confianza Andrés Manuel López Obrador O no En una cuestión Bastante Teatral Es prácticamente Algo montado Que usted Como ciudadano Tiene la oportunidad De apostar A esto De participar Sin que se sienta Ofendido Por el hecho De no hacerlo O porque le hayan dicho Que si no Se van a acabar Los programas Y toda esta situación Que De apoyos federales Si usted quiere participar Hágalo Lamentamos Que se haya aprovechado Esto para hacer Una campaña A favor De alguien Que quizás No lo necesite Y que en todo caso Si se estaba realizando Una consulta De voto de confianza Pues tendría que ser En base al trabajo Hecho Y no a una Famosa campaña Que hasta Los diputados Dejaron sus Puestos Para ir Con la matraca Y el banderín Y creo que Usted como ciudadano Tendrá la última palabra Es algo que Finalmente les digo Se es montado Es algo que No va a pasar nada Es algo que El presidente Tiene muy bien planeado No por nada Estos últimos días Nos han echado en cara Que la gente Del pueblo de México El 60% Sigue a favor De él Y que es algo Pues más populismo Que realmente Algo que se pueda generar Incluso Llama la atención Que el mismo presidente Haya estado Digamos Promocionando Todo esto Cuando sabemos Que él ha sido Uno de los principales Archirrivales De este mismo Comité organizador Que es el INE Y que incluso Se puede llegar A pensar Que una vez más Después Y aunque tenga Los resultados A favor Y estoy seguro Que alguna piedrita Le va a aventar Al INE De todo esto Porque hay que recordar Que desde el 2006 2012 Y en todos En todas Le ha echado al INE Siempre con esta idea De que este órgano Electoral Desaparezca Y tomar Y retomar Y retomar Nuevamente Él una Ideología De 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 Tener un nuevo Sistema electoral En México Y que bueno Finalmente A usted tendrá La mejor decisión Hay que recordar Que hay diferentes Puntos Hay diferentes Perspectivas Hay quien Podemos decir Que a lo mejor Se convirtió Esto En lo que Juraron destruir Pero bueno Son cuestiones Que finalmente Usted tendrá Ahora la oportunidad Hay quienes Hemos votado Por Andrés Manuel Yo desde el 2006 2012 Y hasta ahorita Voté por él Y creo que Pues podemos Estar a medias No se ha consumado Lo que finalmente Se pudo haber prometido Durante años Pero es que también Es la realidad Y a lo que todos Los políticos Se enfrentan No es lo mismo Estar atrás de la barrera Que cuando estás al frente Las cosas son muy distintas Pero bueno Ahora Esta situación A mitad de gobierno A mitad de ese Seño Pues se hace Se abre esta oportunidad Y que bueno Usted tendrá el chance De hacerlo este próximo domingo Así es que Si quiere participar Hágalo Si no Tampoco se sienta usted Relegado Ni nada de esto Porque finalmente Les digo No va a pasar nada Se necesita hacer Un procedimiento Muy largo Para que esto realmente Tomara la forma Que se anuncia Así es que Este domingo Pues veremos Que participación Finalmente se logra hacer Por parte de la ciudadanía Este es un evento Que refleja El México Que vivimos Un México Muy sugenio Es muy especial En donde pues Cada quien puede pensar Y hacer lo que quiere Y acá Tú lo miras De acuerdo El color del cristal Que tienes ahí enfrente Y en este momento En esta mesa Obviamente La opinión de Pepe Ávila Pero también el doctor Tiene algo que comentar Es definitivo Es un honor Estar con Obrador Y él no necesita De guajes para nadar Lo dice Luis Acertadamente Pero no Tampoco es una pantomima Una payasada No es cierto Es un precedente Para que los demás Presidentes y funcionarios Y si es posible Hasta presidentes municipales Puedan ser llamados A comparecer ante el pueblo En determinado momento Porque dice el INE Esta es la ley Si Pero quien va a aplicar la ley El INE está queriendo Aplicar la ley Con más de dos mil millones De pesos Para poder habilitar Las casillas Y dice que es un voluntariado Un voluntariado Donde se llenan las bolsas Todos Y ahorita La última declaración De Burayama Hoy en la mañana Que dice que Cuidado Anda uno Promoviendo el voto Ir a la consulta Entonces ¿Qué quieren Estas personas? Hombre Finalmente Se habla de autonomía De instancias Pero Pero una autonomía Que debe considerar Interpretar La voluntad del pueblo Y la voluntad del pueblo Es que ya se acabe Tanta pinche tranza Eso es lo que se quiere Así es que Si ustedes quieren Por favor Si quieren cambiar El rumbo de la historia Vayan a votar No se queden nada más Sin ganas de votar Porque se va a hacer Un precedente Y al rato Nos va a dar facultades Esto Para llamar A cualquier otro Que llegue Es mentira Que López Obrador Se quiere perpetuar ahí No es cierto Él se va Ya dijo Hasta tiene nombre El lugar donde va a ir Lo que pasa Es que tienen miedo De que en algún momento El pueblo Tome lo que nosotros Llamamos La democracia participativa No la democracia representativa Que nos han engañado Que es el gran logro De la civilización Cuando no es así Porque los Que supuestamente Entre comillas Nos están representando Ni siquiera Los nombramos nosotros Y además Ni siquiera sabemos Que acuerdos hacen En lo oscurito O a conveniencia De una bancada Creo que Hay que Hay que regresar Hay que ir a votar Yo Incluso Los invitados Que estuvieron aquí En ese programa Entre mujeres El llamado fue Que fueran a votar No que no No que se abstengan De votar Hay que ir Hay que demostrar Nuestra capacidad Y finalmente Es un derecho De todos Vamos a hacerlo Hombre Vamos a darnos Un tiempecito Y no caer en esa campaña De que no vayan Y no vayan Pues si Si no Cuando Canijos Vamos a llamar a cuentas A alguien que esté Haciendo malas cosas López Obrador Levantando pasiones Como en esta mesa Se desborda El ánimo Se exalta Se Pesca Y el El llamado Va a todos aquellos Que quieran votar O no votar Pero cuando estamos Hablando de México Decía que Un México muy especial Muy diferente Se festeja El día del músico El día del maestro El día del albañil El día De la periodista El día de todos los días Y hoy que es el día mundial De la salud Mi querido Pepe A ver Creo que poco O nada Se ha dicho De algo tan interesante Como es este día Pues si Sobre todo Porque Pues es un día En el que de repente No se hacen Grandes fiestas Por esta situación Y yo creo que es algo Muy importante Que finalmente Debemos celebrar Con Con bombo y platillo Y con un gran festival Aquí sí Porque miren Venimos de una pandemia Donde precisamente Lo que más priorizamos Era la salud Y que bueno Pues yo creo que Todos Todos vivimos Todos precisamente Tenemos Trabajamos Por tener una Una salud Y que bueno Quienes gozan De tener una salud En todos los sentidos Muy buena Pues bueno Que bueno Que se cuiden Que Los que a lo mejor Tenemos algún Padecimiento crónico Pues es más complicado Y como decías Al inicio del programa Agradecer cada día Que estamos aquí Y que muy poco Se ha visto De esta situación Incluso En los municipios Solamente creo que A través de la jurisdicción En esta zona Y allá en el municipio De Acla Se realizó una Una feria De la salud Precisamente Para dar a conocer Mucha información A toda la ciudadanía Acerca De De Diferentes Tipos de padecimientos Pero sobre todo De la atención Que se puede Que se puede brindar A través de los servicios De salud Me llamó la atención Un comentario Que hizo El propio Presidente municipal Goyo Cruz Donde Asumía la responsabilidad Del municipio En materia de salud Y que finalmente Comentaba Es cierto Existe El trabajo De la jurisdicción De los centros De salud Existe el trabajo De los IMS Donde hay clínicas Pero finalmente Esto no es Lo suficiente Para dar atención En materia De calidad Sobre todo A todas las personas Y sobre todo Para atender Necesidades básicas Incluso En medicamentos Del cuadro básico Pero también La atención Que se necesita En otras áreas Porque luego Hablamos de salud Y pensamos Que solamente Es esta cuestión De que estoy enfermo Y necesito algún medicamento Sino que La salud compete Desde la cuestión También de atender A las personas Con discapacidad La cuestión psicológica Muy importante En estos días Y sobre todo En esta zona La huasteca También hay que ver Que se puede atender De diferentes maneras Y que bueno Esto es algo Que hoy en día Sobre todo Es la cuestión psicológica Debemos tomar en cuenta Porque mire Cuando pasó Lo de la pandemia Podemos ver Sin número De casos De personas Que incluso Llegaron al suicidio Y que ahora Estamos en esta Cuestión Digamos De estrés Postraumático Después de la cuestión Del COVID También hay que ver Esta situación Y que lamentablemente Mire lo que se pensaba Que la sociedad A nivel mundial Cambiaría Su forma de pensar Cambiaría Su forma de comportarse Precisamente Ante la sociedad Pues Créanme que han sido Todavía sorpresas Más negativas En cuanto a esta situación Y esto se debe Precisamente A todos estos problemas Psicológicos Que se vienen arrastrando Por esta Pandemia Y que bueno En materia de salud Creo que es uno De los temas Más importantes Que se deben de tratar Y que bueno Finalmente No se celebró De muy buena manera O creo que no No se resaltó Como debería Pero es una situación Que deberíamos celebrar En el diario Tener la oportunidad De levantarnos De estar bien De convivir Con nuestra familia Y sobre todo Tener las fuerzas Para poder Trabajar diariamente Mi querido doctor Viernesito Casi es inicio De vacaciones Y fíjate Que es importante Porque ya A partir de la próxima semana Se han anunciado Pues festejos Importantísimos Incluso Pero yo creo Que lo más fundamental Es la llegada De nuestros amigos De nuestras familias De los visitantes Que seguramente Estaremos Eso sea lo más importante Podernos abrazar Podernos recibir Después de tantos Años O meses Que por pandemia O por situaciones Muy especiales Uno no los puede disfrutar Pero se acerca también Los llamados Lo que es la feria Y el concurso nacional Del Huapango Mi querido doctor Tú que estás ahí Muy cerquita de eso Pues cuáles son Las expectativas Que se tienen Bueno Me da risa Porque dice que Está muy cerquita Pero no Pues ahora Como que es Un asunto De ultra Este Ultra secreto Peor que la CIA Porque no se sabe Ni siquiera Qué onda Qué está ocurriendo Lo que sí es Que vemos a la gente Escuchamos a la gente Y la mayor parte De la ciudadanía Nos dice Miren ¿Para qué le van a dar En la torre A la unidad deportiva? Mejor hagan El evento Aquí en el centro histórico De Tamazunchale Ya sirve Que le echen Una manita A los comerciantes Ahí para que Venan sus cositas Se dice Que van a ser gratis Todos los Los eventos Que el ayuntamiento Este Está en esa actitud Pues que se abran Que se vengan aquí Que hagan su Su fiestecita Y Y finalmente Pues dando Las seis de la tarde Creo no Que hay que irse A esconder ya la casa Porque Por esa inseguridad Pues este Pues ya nos vamos Tranquilitos Cada quien para su casa Y el que se la quiera jugar Amanecerse Pues ya es otro asunto Pero Este Parece que no Que están empecinados No Es que El auditorio Se hizo para esto Y que es el único lugar En el mundo Donde se hace un guapango Así Y cosas por el estilo Finalmente Pues hay que darle Una Este Un reconocimiento A este pedraza Que agarró El toro por los cuernos Por ahí No sé cómo le llegó Ese nombramiento Pero es el coordinador Del guapango Y Él es el que Pues ahora Está levantando Las expectativas De que no vaya a ser Más de lo mismo Con estos Jurados Les voy a dar Un ejemplo Miren La escenografía Se sacrificaba Que la hagan Los de la casa De la cultura Ah bueno Ese va a ser un ahorro Pues sí Pero lo derrochaba El comité Lo derrochaba Pagándole A los jurados Esos se llevaban Casi los 100 mil pesos Que pudieron Haberle dado A cualquier amigo De la brocha gorda Que anda por ahí Y este O cualquier soyotlero No sería ya Conflicto de intereses Ahorita No Este Ese ahorro Mal habido Pero se le pagaba A unos fulanos Que vienen Y que ya de antemano Sabían quién iba a ganar Ya Incluso se pasaban Por alto Todo ese programa Que estaba ya haciendo Fermín Y sus gentes Que para Para calificar Al instante A ver quién era El que pasaba la ronda ¿Por qué? Porque ellos ya tenían Compromisos En otros En otros Este Concursos de Huapango Y en ese Otro concurso de Huapango Se decían Bueno Aquí tú vas a lucir Pues llegas de invitado Pero cuando vayamos allá Nos vas a tener que dar chance Y eso es así Religiosamente Entonces se les pagaba Para que fueran corruptos Y ese es uno de los desafíos Que tiene Pedrazo ahorita Y la gente nos los ha llamado Muchas familias dicen Nosotros por eso dejamos De llevar a nuestros hijos A los concursos Sí que vayan a hacer ejercicio Y todo Pero a presentarnos Ya no Porque siempre salíamos De pleito Y creo que Es un buen momento Para cambiar El orden de las cosas Para que Este concurso Que es de los más antiguos Que se han hecho A nivel De estado Ya no Digamos Posiblemente a nivel nacional Porque ya van La 21 representación No ha dejado Ninguna escuela Más que algunos Vivios que se han hecho Pues han sacado Alguna lana Por organizar el evento Y hay que decirlo Así es que Pedraza Tiene un desafío grande Esperemos Sabemos de su capacidad Y creo que lo va a hacer Y qué decir De la cartelera Pues yo ya me estoy afilando Para ir a ver A los creadores Del oso polar El que tanto emocionó A mi amigo Valdemar Horta López Ahí El Selva Negra Y qué decir De este Del Julio Que también Completamente gratis Vamos a ver Vamos a ver Cómo va la feria Por lo pronto Parece que las cosas Van bien Y va a haber feria Y va a haber Huapango Un reto Un reto muy grande Del concurso nacional Del Huapango Porque recuerdo Que en las ediciones Anteriores Por mucho tiempo Iban Y iban anunciando Cuando ya tenemos 50, 100, 200, 300 Participantes Junto con su familia Pues llenaban Una buena ala Del auditorio En ese momento Hacerlo en el auditorio Decía su amigo Pepe Sería cosa de meter 3 mil gentes mínimo En la inauguración Para que eso tuviera Una repercusión Porque pomposamente Decimos Concurso nacional Del Huapango Entonces un gran reto Tienen los organizadores Y ojalá Porque finalmente No es Juan, Pedro, Pablo O Ana María De nada Es simplemente El municipio De Tamaunchele Que tiene un prestigio En este tipo de eventos En un momento Vamos a continuar Con más información Pero antes Escuchemos Estos interesantes mensajes No le cambie Quédese con nosotros Tamaunchele Tamaunchele Salinas aguas Tamaunchele 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 hermoso Corazón del Huapango Te dejará experiencias únicas E inolvidables Y siempre querrás volver Hayuntamiento 2021-2024 Un gobierno Un gobierno por el bien Un gobierno por el bien de todos Ahora sí En San Luis Potosí Podemos hacer denuncias anónimas Con seguridad Al 089 Si eres víctima O testigo de algún delito Denúncialo al 089 Estamos para ayudarte Nadie te pedirá Datos personales Solo información De los hechos Y ubicación Unamos esfuerzos Y recuperemos La seguridad Que las familias potosinas Merecemos Denuncia anónima 089 Secretaría de Seguridad Pública Gobierno del Estado De San Luis Potosí Esta vez No habrá tregua Todos los equipos Combatirán Por ganar Un millón de pesos En la Copa Potosí La entrega La garra Y la pasión Los mejores equipos De todo el país Se enfrentarán Del 11 al 17 de abril Los mejores Se verán cara a cara En el Estadio Alfonso Lastras Donde se jugará La gran final De este torneo Que promete adrenalina Y pasión Disfrutemos con responsabilidad Esta gran fiesta Gobierno del Estado Los cielos más bonitos Solo puedes verlos En el altiplano potosino Real de 14 Te espera Con representaciones De la última cena Viacrucis vivientes Safaris fotográficos En Willis Matehuala Te recibirá Con la tradicional Feria de las Charamuscas Charcas te espera Con el encuentro nacional De bandas sinfónicas Y otros eventos Artísticos y religiosos En todos los municipios De la región Consulta la cartelera Completa En visitasanluis.com Gobierno del Estado La mejor representación La mejor representación de la pasión de Cristo En América El mejor torneo de fútbol Jamás jugado en San Luis El internacional torneo de tenis Que convoca a los mejores del mundo Nuestros demonios envueltos en llamas Las tradiciones religiosas Más arraigadas De los barrios de la capital La música clásica Interpretada con genialidad Esto y mucho más Encontrarás Si visitas la zona centro De San Luis Potosí En Semana Santa Te esperamos Del 8 al 24 de abril Consulta la cartelera completa En visitasanluis.com Gobierno del Estado La Semana Santa Llega con un amplio menú cultural En las cuatro regiones del Estado Con exposiciones Conciertos Concursos de tradiciones populares Como altares de dolores Danzón Elaboración y quema de Judas Además Representaciones religiosas Coronadas por la procesión del silencio Y los viacrucis San Luis Potosí Te espera del 8 al 24 de abril Consulta la programación completa En las redes sociales De Secretaría de Cultura La Semana Santa Se vive Potosí Para las y los potosinos Si piensas en fiesta Piensa en Crazy Kids Tenemos para tu evento Renta de inflables Y animación con botargas Juegos y música Para los peques Contáctanos Al 483-107-6707 Y en Facebook Como Fiestas Infantiles Crazy Kids Garantiza la diversión De las fiestas de tu peque Con inflables y botargas Crazy Kids 483-107-6707 6707-6707 En esta Semana Santa y de Pascua Disfruta las vacaciones Y no bajes la guardia Aplicando las medidas Contra el COVID-19 Usa cubrebocas En espacios públicos Respeta la sana distancia Y evita exponer a niñas Niños y adultos mayores En eventos masivos Porque si te cuidas tú Nos cuidamos todos Secretaría de Salud Gobierno del Estado De San Luis Potosí Una tradición y orgullo Ven y enamórate de Astla Ven y enamórate de su cultura Tradiciones Gastronomía Misticismo Sus parajes naturales Déjate envolver Por la hospitalidad De su gente En Astla de Terrazas Estamos listos Para recibirte Esta Semana Santa Como tú lo mereces Astla de Terrazas El corazón De la Huasteca Potosina Con sus grutas Manantiales Y su tradición musical La zona media De San Luis Potosí Te espera Esta Semana Santa Baila y canta Con el onceavo Festival del Huapango En Ciudad del Maíz Saborea El festival De sabores Y tradiciones En San Siro de Acosta Ilumina tu mirada Con la quema De judas En rayón Y échate un chapuzón En el manantial De la media luna Visita San Luis Surrealista La zona media Te sorprenderá Consulta la cartelera completa En visitasanluis.com Gobierno del Estado Los ríos Las cascadas Y las selvas De la Huasteca Potosina Te reciben nuevamente Vuelve a nuestros Escenarios naturales Captívate con su belleza Y disfruta Los eventos culturales Que hemos preparado Para ti En esta Semana Santa Leonora Carrington Musical Jesucristo Superestrella Recorridos de leyendas Desfiles de huehues La Feria Nacional De la Huasteca Potosina Te esperan Del 8 al 24 de abril Consulta la cartelera completa En visitasanluis.com Gobierno del Estado Hola queridos amigos Les informo con verdadero Beneplácito Que ya está a la venta El libro Efemérides de Tamazunchale Y otros sucesos Un libro muy importante Que no debe faltar En su hogar Ya sea para consulta Para información general Que puede servir En gran manera Para todos aquellos Que aman Tamazunchale Los que han nacido O los que no han nacido Aquí Pero que quieren esta tierra Este libro Es un verdadero documento Donde encontramos Efemérides Sucesos trascendentales Y una preciosa Galería fotográfica Con fotos Que solamente aquí Puede usted encontrar Esperamos adquiere este libro El costo es de 280 pesos Por ejemplar Más gastos de envío A cualquier parte De la República Mexicana O el extranjero Esperamos disfrute De este magnífico libro Efemérides De Tamazunchale Y otros sucesos Trascendentales Del 8 al 24 de abril En San Luis Potosí Te recibimos con los brazos abiertos Ven a descubrir la naturaleza Experimenta la pasión de Cristo En las calles coloniales De nuestra capital Asómbrate con nuestros eventos Culturales y artísticos Vive la adrenalina Con nuestros eventos deportivos Y saborea la mejor gastronomía Del centro del país Todo esto encontrarás En San Luis Potosí Bienvenido de vuelta Gobierno del Estado Regresamos Regresamos con todos ustedes Estamos platicando Acerca de este periodo Vacacional Y en especial en Jilitla Pues una serie de eventos De eventos De talla nacional Internacional Pero también los inconvenientes ¿Dónde nos vamos a estacionar? Creo que nos vamos a tener Que dejar los carros Ahí en las pozas De tanta Me imagino que van a ser Cientos y cientos De familias Que estarán ahí disfrutando De lo que es la tradición Pero sobre todo De los espectáculos Que presenta este pueblo mágico Y hablar de turismo Aquí en Tamanuchele Creo que viene siendo El talón de Aquiles Ya empezamos con La primera titular De ella Pues ya fue removida Está en este momento Trabajando La nueva titular Pero sabiendo que Los parajes turísticos Que afortunadamente Es de lo poco Que se puede ofrecer Hoy nos sale Santa María Picula Y Tenezco Que no van a permitir La entrada Por situaciones Muy especiales Que ojalá Pronto las autoridades Competentes Nos den una explicación De qué es lo que Verdaderamente Está pasando En estos lugares En donde Pues son lugares De terrenos federales Porque Con agua Y los ríos Las puentes De agua Pues no son De propiedad particular La gran mayoría Pero en esta ocasión Mi Pepe Pues que te gusta Y sabes Acerca de los parajes Turísticos Esta decisión Unilateral De estas autoridades Creo que nada Le va a beneficiar Obviamente Al turismo Y en especial Para ellos Porque si no Reciben gente Obviamente mucha gente Que espera este tiempo Para hacerse de mulas Como dice Mi querido doctor Pues van a tener Mucha dificultad Para obtener un dinero Mira De lado Que sean Regulados Por la Con agua O por quien quieras Es patrimonio Natural De todos Los ciudadanos Y que bueno Ayer Sorpresivamente Esta decisión Que veíamos De que no van a abrir Los espacios Los parajes turísticos A los turistas Creo que es una decisión Muy mal tomada Respetamos Respetamos Esta Resolución Que hayan tomado Sobre todo Ahí en Santa María También se habla De Tenezco Pero sobre todo En Santa María Que hayan tomado Esta decisión En base a estas Famosas asambleas Que es el máximo Régimen Ahí que tienen En las comunidades Y que bueno Finalmente Se puede hablar Mucho de esta situación Sin duda Alguna Es algo totalmente Negativo Y que bueno Nos deja A los que habíamos Estado promocionando A los parajes Aquí en Tamazunchale Como verdaderos payasos Porque miren Hablar y hablar Incluso el ayuntamiento Que ya había iniciado Su campaña De promoción turística En base a estos A estos sitios Pues también mire Ahora Se toma esta Esta resolución Que de verdad Nada deja bien parado Al municipio Yo sé que los Las comunidades Les digo Tienen esta cuestión De sus usos Y costumbres Y la asamblea Pero eso tiene que ver Y lo hemos comentado Aquí Yo lo he dicho Tiene que ver mucho Con en materia De esta cuestión De la cultura turística El pensamiento Que se debe de tener Acerca de esto Vemos Gratamente Como Gilitla Crece cada vez más Y en vez de cerrar Las puertas Las abre Con unos eventos Magníficos Hazle de terrazas Ni se diga Que está promoviendo De gran manera El turismo Con una cartelera De actividades Durante Semana Santa Muy muy grande San Martín Que prácticamente Tiene los arroyos Ahí escondidos En los potreros También está haciendo Su luchita Para promocionar La cuestión turística También ya sacó Un cartel Con actividades turísticas Durante Semana Santa Y bueno Así los municipios Van creciendo En cuanto a esto Porque van teniendo Esta idea De que el turismo No es solamente Una temporada vacacional Sino que poco a poco Puede volverse Algo permanente Y que sea un desarrollo Económico muy grande Lastimosamente Vemos que en Santa María Se está haciendo Se está haciendo Esta declaración Y que bueno Nos dan mayores Explicaciones Habla precisamente Esto mal de ellos Habla de un Desorden que tienen En cuanto a sus autoridades En cuanto al Comité comunitario Habla Porque habla mal Porque finalmente Esta versión De que quizás No se pusieron De acuerdo Para poder ofrecer Sus servicios Adecuadamente Los costos que iban a dar Que querían dar muy caro Que luego no le sale El gasto Miren Nosotros sabemos Y valoramos El esfuerzo De la gente De las comunidades Sabemos Que si te ofrecen Un plato de enchiladas De 120 pesos Bueno en esos 120 pesos Pues va incluido El trabajo Que les costó Ir a cortar Los árboles Las ramas Que iban a ocupar Para crear Sus cocinas Para crear Sus palapas Trabajar bajo el sol Todo el tiempo invertido Obviamente Que hay que valorar Eso Pero también No se vale Que de buenas a primeras Porque no se ponen De acuerdo Cierren un paraje O que mencionen Que no le van a dar Permiso a la gente De entrar Les digo Es un patrimonio natural Si la gente Quiere ir A disfrutar De estos parajes Lo tendría que hacer Sin ningún problema Si la gente No quiere dar un servicio Pues que no lo dé Que no lo dé Y que la gente Pues sepa esta situación Hay mucha gente Que va preparada Ante esto Y que bueno No pueden determinar Ellos Incluso Ahora esta cuestión De inseguridad También se maneja Esta versión Les digo Son situaciones Que ya no se puede Cerrar Esta apertura turística O esta oportunidad A la gente Que finalmente El recorrer El visitar Estos parajes También es en gran medida Por esta situación Del calor Del clima Que bueno Pues uno busca Los balnearios naturales Para irse a refrescar Y que bueno A través de esto Pues se genera Esta situación económica Que ahora Lastimosamente Vemos cerradas Y que el día de ayer Les digo Se hizo Ya Sabedor A todos Y que incluso Rechazaron Fíjense nada más A tal grado Que llega El grado En el que tienen Ellos ahorita Les digo No sé quién Los está aconsejando De qué manera Toman esta decisión Solamente porque No van a abrir Tampoco Quieren acceder A los cursos Y capacitaciones Que turismo Y protección civil Tiene para ellos No quisieron participar Tampoco en esto Y les digo Esto ya no es Una cuestión Que tenga que ver Con un servicio Que puedan prestar Sino en algo mental En algo que puede Detonar un desarrollo Importante para sus comunidades Y que bueno Lastimosamente Pues nos anuncian eso Ojalá Haya alguna Un mensaje Más claro Y que incluso El ayuntamiento Pueda generar Alguna intervención Ante esta situación Y que se pueda Hacer algo Porque son visitantes Que ya Están acostumbrados A venir Y que le digo Con este anuncio Que muchos dimos De una nueva apertura A estos sitios turísticos Pues miren nada más La sorpresa Que se van a llevar Que sería De gran pena Que un lugar Como Santa María Que ha lucido A nivel nacional Por esta anfitrionía Que tienen en cuestión De turismo Ahora imagínense Que lleguen turistas De fuera Y que lastimosamente No los dejen entrar Que imagen se va a llevar Tamazunchale En cuanto a este sentido Creo que es algo Que debe Que debe Ponerse Ahí Mucha atención Porque realmente Puede ser muy perjudicial En materia turística Los famosos Usos y costumbres Pero nada más De una manera unilateral Porque cuando viene Santa María Picul Y todas las demás Comunidades Que quieren poner Una rampa Para poner sus combis Aquí no hay nada Aquí se apropian Inmediatamente Valiéndoles gorro Los usos y costumbres De Tamazunchale La ley En Tamazunchale No de ahorita Creo que De muchos años atrás ¿Con qué nos vemos Esta mañana? Es una tristeza Hombre Yo no había Escuchado eso Pero me parece Aberrante Que un esfuerzo Que le costó A la gente De Tamazunchale Porque se pudo Aplicar ese recurso En otras cosas Hacer los Los famosos Proyectos ecoturísticos Que donde Entra Santa María Picula Entró Tenezco Y Soquitipa Se quedó En vísperas Había también La oportunidad De meter A otras comunidades Pero finalmente Cuando menos Dos o tres Proyectos quedaron Cuajaron bien Y se lograron Y era la gran cosa Un detonante Para fortalecer La economía Y sobre todo Para preservar Los recursos naturales Que ya había Que tenemos Y que la misma comunidad Se iba a hacer cargo Y cosas de esas Pero resulta Que salió Un costal sin fondo Y una verdadera Voracidad Ahí de coyotes Y de lidercillos Que pues Nuevamente repito Están fregando La gallina De los huevos de oro Porque pues Al rato van a andar Diciendo que no les apoyan En nada Que son los sufridos De siempre Y lo que sí Yo quisiera A la gente Que con mucho esfuerzo Ha creado Sus espacios Ahí Que tienen Sus albercas Sus lugares Donde pueda uno Ir a visitarlos Pues que las limpien Que las acondicionen Porque esas van a ser La gran alternativa Y eso es con recurso propio Y con toda la seguridad Del mundo Y sin necesidad De andar Correteando Peleándose Con las garrapatas O exponiéndose A los maguaquites De dos patas Que luego andan por ahí Este Puede estar uno Hay lugares Aquí en Tamazuchale Que pueden Hacer el contrapeso Y que Pues que lástima Que tristeza Que por una visión errónea Se bloqueen La oportunidad De disfrutar Cuando menos Con la vista Lo que Pues la naturaleza Y el supremo creador Nos ha dado Como un nicho Para vivir Para que sea nuestra casa Y que se llama La huasteca surge Bien, bueno Pues agradecemos A Berenice Junco Santos Saludos y bendiciones A todo el equipo De Tamalvisión Carlos Uña Saludos y bendiciones A los amigos Del panel Muy buen día Bendiciones para todos Profesor Jaime Doctor Castillo Y Pepe Avila Tamonchale Debe estar libre De basura Si no damos Una mala imagen A la ciudad Con tristeza Vemos muchos Cubrebocas Tirados en la calle Ana Guerrero Y otros Amigos más Que nos están felicitando Pues nos vamos Mi querido doctor Como siempre Un placer Querido viernes Sabroso viernes Disfrutando plenamente Y los seguimos invitando Para que nos acompañe hoy En punto de las 8 de la noche En nuestro Noticiero Vivencia Informativa No le cambie Continúe con nuestra programación Más visión Deportes Noticias Actualidad Familia Comunidad Samas visión La imagen de nuestra Huasteca Comunidad Unos